Hoy en Actualidad y Bolera queremos hablarte del encuentro que se disputó en el Dodger Stadium entre los Dodgers de los Angles versus los Tigres de Detroit ¿Por qué queremos hablarte de este encuentro? Pues el Tigre Mayor, el orgullo de Maracay, sigue agigantando su leyenda en las Grandes Ligas y no es otro que Miguel Cabrera Miguel Cabrera terminó este encuentro de 4-1 pero ese hit le significó el 3.004 en su carrera colocándose a solo 3 de Alkaline que es el siguiente propósito de Miguel en cuanto a los hits en la historia de las Grandes Ligas pues que logró 3.007 y ya está a solo 3 hits pero ese hit del día de ayer también significó el honrón número 503 en la carrera de Miguel Cabrera colocándose a solo uno de Eddie Murray quien terminó con 504 en lo que fue la lista de todos los tiempos en las Grandes Ligas además fue el extrabase 1119 con lo que empata a George Brest en el puesto 18 de todos los tiempos este encuentro lo terminó venciendo los Dodgers 6 carreras por 3 frente a los Tigres de Detroit donde el venezolano el zurdo Eduardo Rodríguez cargó con la segunda derrota de la temporada esto al lanzar por espacios de 5 y 2 tercios donde permitió 8 hits 6 carreras y 4 carreras limpias abanicando a 5 rivales este cuadrangular 503 lo logró ante el lanzador relevista Phil Bipford en el octavo inning el cual te dejo a continuación ¡Suscríbete al canal! A bomb to deep left field, back goes Taylor at the wall, it's gone! A two run shot for Miguel Cabrera, number 500 Ford y esa geared posición a la